El día de hoy en la casa de los famosos Gregorio, Alana, Romé y Ariadna fueron a ver qué había sucedido en el cuarto de lavado y es que se dio cuenta Ariadna que había lentejas en la lavadora y que olía repulsivamente feo por lo cual se está mencionando que Maripilli era la que estaba escondiendo la comida y era un lugar que tenía ella para que no se dieran cuenta pero al intentar lavar a alguien más simplemente todas las lentejas se metieron a la secadora y todos los hoyitos se taparon con lo cual Ariadna le menciona a Alana que en ningún momento ella había tenido que pasar por esta situación y más que oliera bastante feo una secadora que jamás en su vida pues le había pasado algo como esto y como puedes ver Alana intentó sacar las lentejas y las estaba riendo sin embargo como te menciono pues sí vemos incautamente a Maripilli viendo el desmadre que hizo por esconder comida pero simplemente se va y dejó que los otros limpiaran porque evidentemente tienen que seguir lavando y no van a estar lavando su ropa llena de lentejas bueno pues fue un escondite un tanto erróneo el dejarlas ahí para después pasar por estas consecuencias pero también creo que Maripilli simplemente las dejó ahí porque si las llevaba a su maleta luego van a estar diciendo que estaba escondiendo comida en sus maletas o incluso en el cuarto tierra y fue mejor ahí donde pues no era tan sospechoso ya que este es el almacén a la vez y pues simplemente uy se me fueron las lentejas en la lavadora recuerda suscribirte al canal para estar al tanto cualquier novedad la subiré nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!